Tú Tú, has causado en mi existir, la más bella sensación, sin la cual no se viví Fiebre de amor, fiebre de amor Yo, lo doy todo por tener, el calor de tu pasión, que me hace enloquecer Fiebre de amor, fiebre de amor No, no quisieras pensar que algún día viviré, sin la fuerza de tu amor Me moriré, fiebre de amor Fiebre de amor Mamá, tú que mojas a su piel, dime si te da el calor que ella produce en mi ser Fiebre de amor Fiebre de amor Sol Que calienta tierra y mar Te quisiera preguntar si es que su amor me causó Fiebre de amor Fiebre de amor Fiebre de amor Fiebre de amor Yo, lo quisiera ni pensar que algún día viviré, sin la fuerza de tu amor Me moriré, me moriré, fiebre de amor Fiebre de amor La 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 la